La verdad que en la Comisión Nueva somos la mayoría de todas mujeres y nos fue realmente, la verdad, nos fue re bien porque tuvimos una recaudación de 10.000 pesos neto, eso nos quedó neto y la verdad que nos fue, estamos contentísimos porque no pensábamos primero medio que nos asustaron con el tema este porque como éramos todas mujeres, la mayoría, pero no, 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 nos fue la verdad realmente contentos. Los hombres también estuvieron, estuvieron porque se necesita también el apoyo, la fuerza de hombres, ni hablar. Estela Barbalia nos ayudó mucho porque ella al ser cobradora del colegio secundario ella fue por los comercios del pueblo y gracias a los comercios del pueblo también tuvimos mucha recaudación. Hubo muchos comercios que han colaborado, la gran mayoría. Sí, sí, hubo 40, más de 40 publicidades tuvimos, la verdad que muy lindo el pueblo, la verdad que el pueblo cuando es para instituciones así como el colegio y otras instituciones se colabora. El día fue espectacular, la verdad que lo que es bebida y comida no nos quedó nada. ¿Tiene algún evento de acá en adelante para realizar en el predio que es bastante completo, ¿le queda algo acá hasta fin de año? Sí, la verdad que ahora prontito vamos a tener el karting, no tenemos bien todavía la fecha, pero vamos a tener el karting, ahora capaz que sean o a fines de septiembre o principio de octubre.